Buenas buenas, Gael Gok jugando aquí Summoner Wars Chronicles Como pueden ver, tengo como una semana jugando este juego Y quiero traerles los summons, vamos a ver como nos ven en este evento No sabía por cual decidí, me voy a tirar hasta conseguir a este personaje Desde que lo consiga voy a pasar a tirar por Genos Luego, le voy a mostrar un poco más luego las skills Pero ahora vamos a tirar los summons, tenemos 116, tiré 10 Vamos a tirar aunque sea 30 o 40, a ver si nos sale Vamos a ver si tenemos suerte Uy, viene un 5 estrellas Vamos, vamos Yo quiero a Ariel, necesito a Ariel para subirlo full ¿Qué me saldría? ¿Qué me saldría? Uy, no me puedo quejar, no me puedo quejar Me salió el primero que quería Bien, 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 bien Bueno, me salió con 20, como pueden ver 20 tiradas Voy a probar si me sale Genos ahora Vamos a probar Vamos a probar un poquito Aquí a ver si tenemos suerte Oh my god La suerte está de nuestro lado Vamos a probar 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 Es the time of promise No se como es este personaje Pero creo que hace buen daño Vamos a probar No hace buen daño La verdad no está mal Pero no lo voy a utilizar por ahora Vamos a ver Genos, sano, genos Nada bueno Necesito a Genos O a Ariel, Ariel Yo me siento conforme y me sale Ariel Llevamos 20 No ha salido nada bueno También, bueno 30 Por lo menos para conseguirlo Uno tenerlo, uno nunca sabe Y lo puede equipar más para adelante Hay mucha gente que todavía está indecisa Con qué personaje es el mejor Vamos, back up, no lo quiero Vamos, denme un personaje Que se pueda utilizar De los nuevos Come on, come on 40, mi padre Yo he tirado bastante en Genos Pero me tiene hard ese personaje De verdad se lo digo Wizard Man no está mal Genos no quiere salir Está bien difícil este Me salió el nuevo ese Oh my god Sin querer tire Vamos a tirar No somos aquí Quería ver Aquí puedo meter a Genos Ahora que me salió Me imagino No sé si está No, no está Vamos con este Este personaje Y hay otro Déjame ver Vamos a ver ¿Cuál podría poner yo? Vamos a ver Vamos a ver Este Este no es malo Vamos con esta Vamos con esta A ver Y de 4 Puedo poner otro de 5 No, este mejor De 4 Voy a poner esta Vamos a poner Esta No voy a poner ninguna de estas No es suficiente Vamos a ver Tengo mucha idea La verdad Quienes son buenos Vamos a ver Vamos a ver Esta la he visto No tiene que ser 20 de esta El último Para conseguir El Misty Skrull Bueno Salgan 2 Vamos Ariel Vamos Ariel En serio Esta me ha salido En todos los lados Interesa Vamos a ver Tenemos suerte En cargar algo bueno Aquí Es uno de 5 Bien, bien, bien A mi Ariel Oh Oh Jaja Idiota Ay María Same shit No puedo creerlo Vamos a ver Vamos a ver ¿Todo que estamos aquí? Genos Pero tú no quieres salir Mijo Vamos, vamos Vamos Sal Hijo de Dios Ojo Me salió El Ninja Gaiden Este No está malo No lo muevo Al menos Yo no lo quería A él Pero No me puedo quejar No me puedo quejar También no me salió Al otro Ahorita El azul De agua Come on Come on Bro Me parece Este 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 Banner Tengo que tirar Tengo que tirar Casi Se friso El juego What the fuck Lord Aquí está loquera Tuve que cerrar El juego Porque imagínense Le dio un bug Una vaina rara Tengo que tirar Tengo que tirar Tengo que tirar De la leche Increíble, hermano. Una alergia, Dios mío. Oh, suena mala, está bien. Voy a guardarla. Faltan diez. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, Genos, hijo de tu madre. No sale ahora nunca, malvado. ¿En qué podrá salir en esa pieza? Uy, ¿dónde yo tiro eso? No, Genos, malvado de... No, no, Genos. Vamos, coño. Que no me salga el maldito ninja ese. Vamos, cabrón. Por fin. Acá me salían los dos, WTF. Lul, salen los dos. Oh. Oh, está chulo. Está bueno y cabaje tu madre. Vamos por este ahora. No tenemos suerte y nos sale con menos. Vamos, 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 vamos. Está a la hora de verte, compadre. No sé por qué está tan larga esta mierda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos. que bueno que me sale de ese membro no pensé que me iba a salir en esta nuevamente what the fuck que suerte, lol vamos, vamos, vamos oye, pero dame ariel, dame ariel que no lo tengo, ariel necesito un support bueno vamos a la última, si es y está bueno, vamos a reunir tickets de nuevo uy, bueno, no tuvimos suerte ay, ay, ay ¿dónde están los nuevos niños? donde están el juego nuevo, nuevo voy a tenerlo en 50% si acaso luego lo probamos entonces el otro es el de agua ok la papa upa aquí vamos a ver que tal el hombre más luego puedo subirle 5 niveles esos skills necesito conseguir mucho de esto para subirlo del nivel vamos a ver 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 y este para subirlo necesita un buen poco así para farmear pero luego lo vamos a probar vamos a ver cuál es más viable puedo subir los 5 de esto vamos a ver vamos a ver más tarde a ver qué skills subimos no, este yo tengo como 500 esta mierda qué hay para cambiar aquí no hay nada interesante bueno, este es el video espero que les haya gustado luego les hago un review de cada personaje voy a subir a conseguirles runas a ver que el equipo y probarlo ahí nos vemos espero que les haya gustado el video no, este es el video